¡Gané, gané! ¡Gané, gané! ¡Gané, gané! ¡Gané, gané! ¡Gané, gané! ¡Gané, gané! ¡Segundo, todavía! ¡Gané, gané! ¡Gané, gané! ¡Tres, tres, dos, uno, diez! Pero mano, tú solo juegas uno frisual, no te ves nada de mi estal. Mano, yo sí cago freestyle, con Chetumar y Benestres Lucas de Catan Style. Pero mira que estilo tráfico me hace freestyle una buena base y lo hace patético eres sistemático, eres epilético, yo en estado etílico matando los conceptos. Con esa tú me quieres ganar, no te debo tres a él sin creer que le voy a pagar hoy. A ti te saco el reloj pero pa' verla ahora y te lo devuelvo porque es off. Pero estás en off, yo en off. A la firme eres un terrible el marmón, eres un huevón yo he prendido el blón y lo noto por el corron. Mano, yo no solo soy huevón, también pingón por si acaso no te creas muy superior y otro hermano y dice que está de nom. Mano, me llega el pinche igual te voy a dejar en que yo. Sí, en que yo, y lo mandas para el suelo y luego de esa noqueada puede irse para el cielo, puede decir tuve mi rebelo pero de todas maneras fue el día que cayó y no chocó el pelo. En la plaza está prendida el micro porque es mic, más el micrófone en la pantalla no, es microsoft yo te la saco, esto es una adida me la jalo y me empila, no te quito vela voltees vida deportiva pero creo que este no está gordito, está suicida qué fue, bolilla yo te mato del altao este a la firma te veo, si mal quieres chedé y en la calcete bueno Mano ya perdió, ya perdió también la fe no tiene nada que decir tu me o mejor menciono a otros raperos no solo de papel no solo de papel, para que te la puedas preparar no eres de papel, eso no es la verdad claro que soy un suicida soy un suicida filósofo, sabes por qué porque llego hasta el final llegas hasta el final porque tienes que matarte porque así tendría que relucir tu arte porque si no estás vivo, cuando la gente te critica y ves cuando te indican nadie te comparte oye nadie te comparte, no causas arte a la firme te veo gordo eres desastre, a ti te parto en parte estás en nada, quieres hacer temática pero eres total